¡Aplausos! 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 Se fueron los buenos tiempos, la juventud ya se escapó. Papá muerto, arruinado, el dinero se expupó. Pobre se encuentra en la calle Nunca nada se pudo hacer Ahora quema su vida En barra americana de 7 a 3 Dolores se llamaba Lola Hace la calle hasta las 6 Pues sin dinero en esta tierra Hay dolores al burdez Fuiste la niña de azul Ahora eres la vieja verde ¿Cómo se porta la vida? ¿Cuándo vale lo que tiene? Las vueltas que dé la vida El destino se burla de ti ¿Dónde vas para perdida? ¿Dónde vas triste de ti? ¿Cuándo vas triste de ti? ¿Cuándo vale lo que tiene? ¡Cualquier un buen 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!